El árbol y Papá Noel en esta ocasión son color azul gracias a la colaboración de Pepsi que busca repartir el verdadero significado de la Navidad con lo inesperado. Como forma de activar su campaña, inauguró la estación Pepsi en el Malecón 2000, en la que se darán muchas sorpresas a los visitantes. Pepsi se apodera del Malecón 2000 impuniendo su espíritu navideño, que en este año trae muchas sorpresas. Pepsi hace una semana estamos ya con nuestra comunicación de Navidad, la comunicación de Navidad lo que invita es a todos los consumidores a vivir lo inesperado, a vivir el momento, de hacer aquellas cosas que no necesariamente las están esperando o sus seres queridos, sus familiares o amigos, a reencontrarse con aquellas personas que por algún motivo no se ven o dar un regalo inesperado a alguien. Dentro de todo lo inesperado que busca Pepsi, está el árbol más alto de la ciudad que se pinta de azul, así mismo como el ícono navideño Papá Noel. Pero lo más importante es la apertura de su estación Pepsi navideña, donde las personas podrán disfrutar de distintas actividades como juegos y regalos que jamás imaginarían. Una casita de mensaje navideño de Pepsi, en donde uno puede entrar, grabar su mensaje de Navidad para sus seres queridos, para su esposa, para su esposo, y luego estos mensajes van a ser revelados durante los fines de semana en pantallas acá en el aire libre en el Malecón. De esa manera Pepsi dio la bienvenida a la Navidad, dando por inaugurada su estación de Pepsi navideña en el Malecón 2000.